Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos en un vídeo de Creativerse, en este caso un tutorial El segundo diseño de cómo hacer carbón y diamante infinito Ya que el nuevo es más efectivo, es este de aquí Es, bueno, como veis, es una estructura de 6x6 y las esquinas Y, bueno, por suelo también tiene y por arriba es hueco Así que, bueno, es la forma... A ver, ¿cómo mido yo la...? Espérate, ¿qué es ese? ¿Cómo mido yo la efectividad? A ver, la efectividad no la mido, por ejemplo, si hay algún diseño que es como que... Yo qué sé, que hacéis de repente 200.000 bloques de diamante Y solo podéis coger 20 a la vez, por X razones, entonces no lo veo efectivo Lo veo efectivo de la forma en la que podéis coger más a la vez Y, bueno, este es mucho más efectivo que el otro Más efectivo, eficiente, como queráis llamarlo Esto otra cosa yo que tenía por ahí mirando Hola, cangrejo Y, wow, que lagazo Y, bueno, ¿cómo hacemos este diseño, no? Bueno, vamos a ir a un sitio un poquito plano Y vamos a hacer un agujero de 6x6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Lo voy a hacer aquí tal cual Ya lo cogeré Más tarde Vale Un cuadradito No sé, ¿me ha salido un cuadrado 6x6? Creo que sí Bien Esto lo llenaremos de 4 etard Pondremos aquí uno Otro Otro Y otro Y, como veis, señalará Bien Lo siguiente Vamos a subir 3 bloques Quitamos esto Y vamos a hacer un 4x4 Dejando... ¡Ue! ¿Dónde va, chaval? Va flipado, ¿eh? Bueno Dejando esto, tipo los bordes Que se pueda ver el cielo, por así decirlo Bien Vamos a ir aquí Y hacemos un 4x4 ¡Uu! Lagazo Esto es un 4x4, sí ¡Epa! Aquí Bien Perfecto Hacerlo de algún material no inflamable, ¿vale? Como esto Yo qué sé Tierra, piedra Cualquier cosilla así Porque si no se os va a quemar la estructura Creo que tendría que cambiar la casa Y hacerla de algo que no se queme Por si algún día se me va la pinza O algún suscriptor Un momento Claro, lo he pensado Ehm... Nada, está bien Vale Eso me da igual Bien Vale, ahora qué hacemos Vamos a subir arriba ¡Uu! Y vamos a poner En... ¡Ja! En estas esquinas, ¿vale? Aquí, las esquinas Una esquina Otra esquina Otra esquina Y otra esquina Se nos tiene que llenar esto de aquí arriba Y como veis Se ha hecho una especie de fuente Que ha cubierto todo Bien Ahora, muy importante ¿Cómo transformamos esto? En lo que tenemos que transformar, ¿no? ¿En carbón o diamante? Que conste que cuando lo hagáis Os vais a quedar encerrados Así que Tened vuestro touchstone O sea, la T El teleporter con la T Epa, 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 epa Están dentro ¿Me han pegado desde dentro? ¿En serio? Bueno Tenedlo Super seta Que no me puedo comer Tenedlo Ahí puesto, ¿no? Para que lo podáis salir Porque si no Va a ser un poco las risas Bueno Esto no quiere comer Así que Vale, vamos a entrar Y vamos a ponernos En el medio Totalmente en el medio Vamos a coger nuestra bola De hielo Y vamos a tirarla Arriba Arriba, ¿eh? Importante arriba Si la tenéis abajo No se va a congelar Lo de arriba Vamos a tirarlo aquí Y el tar se transformará En carbón Voy a activar la linterna Un momento Epa Ahí Como veis El tar se activa Se ha puesto en carbón Vale Ahora para transformarlo En diamante Vamos a tirar Vamos a tirar Una bola de fuego A ver Lo estoy explicando rápido Porque doy por hecho Que el tar La bola La bomba De hielo y fuego Ya Ya lo tenéis Esto Bien Si no Si no sabéis Como conseguirlo Y esto lo explico Muy bien En el tutorial 1 Es el tutorial El primer tutorial De carbón y diamante Ahí lo explico todo bien Como tener cada material Y todo Pero ahora es más Para el nuevo diseño Bien La bola de fuego ¿Dónde tirarla? No la tiréis arriba Porque va a salir volando Literalmente Va a atravesar Esto de aquí Tenéis que apartaros un poco Ponernos aquí En un lado Porque si os ponéis justo en el centro Y la tiráis al centro Va a hacer una especie De bodyblock Y lo de arriba No se va a quemar Algo raro A ver si ahora me va Porque madre mía Vamos a tirarla en el medio Ahí Perfecto Y como veis Vale Vamos a volver a nuestra base Para que veáis Que se ha hecho todo Todo diamante Como veis Por dentro Y hola cangrejo ¿Por qué se teletransportan Aquí siempre? Bueno ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí no Sí Bien Ahora vamos a subir Y como veis Ahí está Todo de diamante No me acuerdo Cuántos bloques eran Lo tenía apuntado Por aquí en alguna parte Un momentito Lo tenía apuntado Esto es del primer tutorial Y todo Madre mía Lo que tengo yo por aquí Tengo unas reliquias ¿Para qué? No sé Creo que era algo de De 192 De bloques Que habían Que podíamos coger No, 192 Eso es muchísimo ¿No? Pero Creo que son los bloques enteros Que se han transformado Que son 192 Algo así Algo así No me acuerdo A ver 4, 16 32 64 64 Eso de arriba Que era 69 bloques de tierra 64 Esto es un 4 Joder El lagazo El lagazo es real Esto también es un 4 Por 4 ¿No? Vale Pues son los 16 Que son 80 80 Un suscriptor por ahí 80 80 Ah no Son 100 Qué manía 116 Por ahí ¿Vale? 116 Que me he liado Con la austria Que me ha dado 116 bloques de diamante El otro No sé cuánto eran Era mucho menos Pero 116 es bastante Creo que eran No lo tengo apuntado No Eso no lo tengo apuntado No Eso no lo tengo apuntado Cuántos eran Bueno Eran mucho menos Y bueno Espero que os haya gustado Este diseño Y Si cualquier duda Que tengáis De materiales Cómo tenerlos Cómo tener los materiales Que necesitáis Para hacer estas bombas Lo tengo todo En el tutorial Uno de Cómo tener carbón Y diamante infinito Ya sabéis Ya os he dicho Que este tutorial Es solo para Para el nuevo diseño Para que sea más Eficiente Y bueno Si os ha gustado No olvidéis Dejar un like Y unos comentarios No estarían nada mal De sugerencias O cualquier cosilla Que queráis comentar Ahí abajo Están los comentarios O lo cangrego Y Epa Y bueno Tampoco olvidéis Suscribiros Para no perderos Ningún otro Pedazo de tutorial De Creativerse O gameplay O review Es que saco las reviews Ahí pim pam Sale la review En inglés Y la saco yo Una hora después Bueno Que sí Que ya me he venido Arriba Que si no he olvidado Mi saludo Al final Si no olvidéis Seguidme en las redes sociales Como Twitter Facebook O Discord Tengo un canal de Discord Para que podáis hablarme O yo que sé Cualquier cosilla Cualquier cosilla Y bueno Nos veremos En el próximo episodio Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.